En este tutorial voy a hablarte del enorme poder que tienen tus pies desde el punto de vista energético, desde el punto de vista físico y voy a darte una técnica ayurveda brutal e increíble para que empieces a cambiar tu vida y sobre todo a cambiar tu energía utilizando tus pies. Quédate en este tutorial porque es enormemente potente, lo que te traigo es algo ancestral, algo muy antiguo y es una técnica que va a ayudarte a cambiar la vida. Suscríbete, dale a la campanita y empezamos con este tutorial de poder. Suscríbete y lo serás Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está cambiando la vida de un montón de gente, créete, importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, mi compendio de cuatro libros que está cambiando ya la vida de miles de personas en todo el mundo que han iniciado el camino del corazón y están leyendo la saga del latido. Y vamos a hacerlo a través del poder de tus pies, de lo que nunca te han contado acerca de tus pies. Voy a hablarte de medicina ancestral, de medicina ayurvédica, de técnicas, estrategias y herramientas para empezar a mover la energía de tu vida y de tu cuerpo utilizando los pies. Porque los pies tienen un enorme poder, muchas veces los tienes ahí que no les haces caso, no reparas en ellos y en realidad los pies primero son el lugar con el que tú te mueves. Los pies son tu toma a tierra, son aquello que tú vas apoyando en el mundo y en la vida y que de alguna manera significa tu aplomo, tu paso firme y eso es muy importante. En segundo lugar, los pies tienen una cantidad de terminaciones nerviosas absolutamente brutales y es ahí donde se inicia muchos de los procesos que te voy a contar ahora. La medicina ayurveda, que es una medicina ancestral de miles de años, le da un poder especial a los pies y hoy vengo a contarte qué técnicas puedes hacer para impulsar tu vida utilizando tus pies, utilizando cosas muy sencillas, utilizando cosas muy sencillas que van a hacerte sentir mejor. Porque no te han contado que probablemente esas suelas de goma, esas suelas de plástico de los zapatos que utilizamos habitualmente, porque vivimos despojados y despojadas de nuestra verdadera esencia. Allá afuera no nos cuentan nada acerca de nuestro propio viaje humano, del viaje humano de la humanidad en este planeta, en el planeta Tierra. Por eso escribí la saga del latido, para conectarte con lo ancestral, para conectarte con lo antiguo, para conectarte con lo que somos en esencia. Como no nos cuentan nada de todo eso, nos hacen vivir separados de nuestra verdadera esencia, llevamos suelas de goma. Las suelas de goma son terribles, generan enfermedades. Es muy importante que entiendas que cuando tú no estás liberando la energía estática, no la puedes liberar a través de tus pies porque lo que tienes es una planta de goma puesta abajo, que además es aislante, toda esa energía todo el rato circula por tu cuerpo. Y ya está estudiado, se ha estudiado al respecto muchísimo, que eso genera desequilibrios, porque esos iones negativos que no se están pudiendo liberar están generando desequilibrios en tu cuerpo. ¿Qué vengo a decirte? Vengo a decirte que puedes hacer algunas cosas, no te digo que no te compres esos zapatos, si quieres comprártelos, cómpratelos, cada persona es libre de hacer lo que quiere. Pero lo más importante de todo es que aprendas a descargar esa energía. Voy a darte técnicas, estrategias y un masaje especial que vas a poder hacerte, que es muy sencillo, voy a hablarte de plantas también poderosas que te van a ayudar con todo eso, para que puedas liberar esa energía. Esa energía que te está haciendo daño, esa energía que te está dando hasta dolores de cabeza, y esa energía que no te está dejando avanzar en la vida, porque si tú no estás bien, no vas a poder conseguir lo que quieres. Si tú no estás bien, no vas a poder caminar hacia el éxito. Si tú no estás bien, no vas a poder tener unas buenas relaciones con los demás. Y si tú no estás bien, no vas a poder estar bien en ningún ámbito de tu vida. Si no estás bien físicamente, no vas a poder estar bien en ningún ámbito de tu vida, todo se va a haber bloqueado. Así que muy atenta, muy atento, porque te traigo un tutorial muy potente, muy poderoso, en el que vas a empezar a tener de verdad un panorama general de cómo puedes empezar a cambiar tu vida con cosas súper sencillas, como por ejemplo, darle valor a tus pies. Voy a contarte, antes de explicarte lo que tienes que hacer, dos casos que se han estudiado, que están científicamente avalados. El primer caso era un hombre que no podía dormir, no dormía nunca, o sea, lo pasaba fatal, y él se dio cuenta que era algo que tenía que ver con la energía. ¿Qué hizo? Fíjate, ¿vale? Esto está documentado. El hombre envolvió toda su cama de alguna tela que era como una tela metálica, que tenía como una composición metálica, y en el dedo gordo del pie se puso un cable que iba hacia afuera, hacia el jardín, y conectaba con la tierra, y empezó a descansar bien. O sea, que sus pies estuvieran en contacto con la tierra, con la energía de la tierra, y pudiera descargar toda su energía a través de ese hilo conductor, le empezó a descargar energéticamente y empezó a descansar bien. Otro experimento súper potente era una madre que cuando se quitaba los zapatos su hijo dejaba de llorar, estaba amamantando a su hijo, y cuando se volvía a poner los zapatos el niño volvía a llorar porque el niño notaba la energía, la energía cargada. El cuerpo no liberaba energía y todo eso al niño le agobiaba, le llegaba, por lo tanto lloraba. Y se dieron cuenta, se dieron cuenta los que estaban estudiando todo aquello, que cuando la madre se quitaba los zapatos y liberaba la energía, el niño dejaba de llorar. Es muy importante, todo esto no te lo cuentan, hay un montón de cosas que nadie te va a contar, ya sabes cómo funciona esto, lo que quieren es que vivas de rodillas, que no te enteres de nada, que vivas despojado de tu verdadera esencia, que te rías de todo lo que es la energía, que te rías de tu propio desarrollo personal, que nada te importe, porque así de esa manera te tienen entretenido con programas de farándula, con tonterías, hablando bobadas, y preocupado por lo que hacen los políticos que al final eso ni siquiera te está afectando en absoluto. Y créeme porque al final todo forma parte de lo mismo, todo forma parte de un sistema en el que tú estás expectante todo el rato mirando, perdiendo tu vida y perdiendo toda tu atención en cosas que no son importantes en realidad. Ve hacia adentro, conecta contigo mismo, contigo misma, este es mi cometido de vida, llevarte de la mano a ese interior, ayudarte en tu propio despertar, en tu propio desarrollo, y verás el mundo de una manera muy diferente. Te darás cuenta de que todo eso es un paripé, de que todo eso no importa en absoluto, y que lo que verdaderamente importa es tu viaje hacia adentro, tu viaje del corazón. Y en ese viaje del corazón vas a poder desplegar grandes cualidades que tienes, vas a ser muy feliz, vas a encontrar a gente maravillosa, y vas a ayudar al despertar de otras personas. De hecho estás en esta comunidad, esta comunidad de personas importantes, escribe acá abajo, yo soy importante, es el grito de guerra de nuestra comunidad, eso es lo que nos aúna personas de todo el mundo. Somos un millón, entre todas las redes sociales, de personas importantes, que estamos ahora mismo con este grito de guerra de yo soy importante, unidas, unidos en la distancia, en la distancia que no es tal cosa, porque estamos juntos y estamos cambiando nuestro entorno, estamos cambiando todo lo que nos rodea. Así que escribe acá abajo, yo soy importante, y vamos a seguir con este tutorial de poder que te va a ayudar a cambiar tu vida. Voy a hablarte de algunas cosas que puedes hacer para que esa energía que tienes dentro del cuerpo y que te está de algún modo desequilibrando e incluso te está ayudando a que te pongas mal, a nivel físico, ojo, la puedas empezar a descargar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero de todo, estar descalzo o estar descalza es algo básico y súper importante, pero ¿dónde? Si puedes hacerlo en la naturaleza, mejor. Mira, si tienes una playa cerca, caminar, ya no te digo cada día si no puedes, pero un ratito a la semana, caminar, eso es lo mejor que puede pasarte, caminar por la arena, caminar por la playa, porque toda la energía negativa te va a ir a la arena. Es como si tú tuvieras una antena y estuvieras descargando, cuando hay una subida de tensión, toda esa energía eléctrica a tierra, que eso es lo que hacen los circuitos eléctricos, tienen un cable a tierra. Pues eso es exactamente lo mismo. Tú sueltas toda esa energía a tierra y te quedas renovada, renovado. Si no tienes una playa cerca, puedes caminar por la naturaleza, no por zonas que haya piedras, sino a lo mejor por un poco de césped, etcétera, etcétera. Solamente con que te quites los zapatos y los calcetines y dejes que el aire te llegue a los pies en un entorno natural, vas a notar enormemente la diferencia, porque todos esos iones que están dentro de tu cuerpo, vas a empezar a liberarlos y eso te va a ayudar a sentir una felicidad increíble y a sentir de verdad que te estás sanando y que te estás poniendo bien. Otra de las cosas súper importantes, si tienes el mar cerca, meter los pies en el agua del mar es increíble porque te ayuda a liberar esos iones rápidamente. Hay un intercambio de iones que te ayuda mucho. Si no puedes, agua salada en casa, agarras una palangana, agua calentita, que no esté muy caliente, pero que tampoco esté fría, fría, metes los pies ahí adentro, que esté tibia, una temperatura que sea a lo mejor unos cuantos grados por encima de la temperatura que tienes afuera. Le ponen dos puñados de sal, si es sal marina mucho mejor, y metes los pies ahí dentro un rato. Esto sí que lo puedes hacer cada día. Es algo brutal. Solamente te digo tres minutos, cinco minutos, los pies ahí dentro y tu vida es que cambia de manera radical. Otra cosa que puedes hacer en la naturaleza, te hablo mucho de la naturaleza porque yo utilizo todo lo de la naturaleza para impulsar tu vida, porque nos han enseñado a someter la naturaleza. Nos han enseñado a someter y a doblegar a la naturaleza y yo te digo, dale la vuelta a eso. La naturaleza es tu madre. Saca provecho de todo lo que tu madre te otorga, de todo lo que tu madre te entrega, y hazlo con la cabeza baja. Hazlo sometido o sometida a un poder que está por encima de nosotros. Porque este planeta es un planeta absolutamente bello, la naturaleza es absolutamente increíble, y ella es la madre de nosotros. Así que es muy importante. Abraza árboles. ¿Qué significa? Hay una técnica brutal, sobre todo en Oriente, en Japón, para abrazar árboles. Y ellos hablan incluso de qué tipo de árbol aporta qué tipo de energía. Hay todo un estudio acerca de esto. Sabes que nos llevan ventaja con el tema de la energía. Desde hace muchísimo tiempo, aquí en Occidente nos han enseñado a denostar todo eso, a decir que eso no existe, etcétera, etcétera. Abraza árboles. Si tú te descalzas, ya no hace falta que camines, si el suelo está con piedritas y tal, y te molestan los pies, solamente que te descalces, y estés toma tierra, y abraces un árbol, y respires ahí, y sientas la grandeza de ese ser vivo, que lleva muchísimo tiempo ahí. Ese ser vivo absolutamente potente, maravilloso, que se eleva hacia el cielo, y aunas tu energía con la de ese árbol, con esa toma tierra de tus pies libres, de sueras de goma, de todo eso, y haciendo el intercambio de iones con la madre tierra, te aseguro que tu vida cambia, te empiezas a sentir mucho mejor, porque vas a vivir de manera consciente. La gente allá afuera vive de manera inconsciente, con el piloto automático puesto, no hace nada de todo esto, no está en conjunción con su verdadera esencia, no está en conjunción con lo que somos en esencia y en realidad, y vive despojada de su verdadero poder. Cuando tú conectas con tu verdadero poder, empiezas a amar todo lo que tienes cerca, amas la naturaleza, te fundes con ella, tu vida cambia de una manera absolutamente increíble. Otra técnica muy potente, que no sé si vas a poder hacerla, porque para eso necesitamos unos cantos rodados lisos, sabes que caminar por encima de cantos rodados lisos es brutal. Si tienes la posibilidad, genial, si no tienes la posibilidad, escucha ahora lo que voy a decirte, porque te traigo unas plantas que te van a ayudar mucho en baños, para que tus pies se liberen de toda esa energía, que está bloqueando tu vida, toda esa energía que te está dando hasta dolores de cabeza. Fíjate si es importante que liberes los pies de energía, que hay una técnica en China que se llama Kansu, que es un masaje que te dan a los pies, con una especie de bola que está hecha de cinco materiales, sobre todo cobre. Son cinco materiales, básicamente cobre, que lo que hace es descargar la zona de tus pies precisamente por eso, porque está súper cargada y está haciéndote mucho daño. Te voy a decir qué patologías puedes desarrollar si no liberas la energía de tus pies. Insomnio, estrés, ansiedad, cansancio, bajada de defensas, problemas oculares, porque es un reflejo la zona de los pies, hay mucha parte refleja también de la zona de los ojos y está muy vinculado a la vista. Desajustes integrales de tu energía vital. Depresión, pensamientos negativos y no te ayuda para nada esos iones negativos a eliminar toxinas de tu cuerpo. Sabes que eliminamos la toxina a través de la respiración y a través de la orina. Todo eso se ve enturbiado, se ve perjudicado si no liberas la energía de tus pies. Ahora voy a darte dos técnicas que tienen que ver con la medicina Ayurveda que vas a poder utilizar para lavar tus pies y para descargar toda esa energía. La primera de todas ellas es agarras un balde de agua o un cubito, lo que tú tengas en tu casa, lo llenas de agua, agua fresca, agua como sale del grifo. Le pones pétalos de rosa fresca, de rosa recién cortada, un puñado de lavanda y una cucharada de miel. Lo mueves todo y metes los pies ahí. Esto es Ayurveda, la medicina Ayurveda. Sabes que lo que utiliza es el poder de la madre naturaleza para impulsar tu vida, para impulsar tu salud y para eliminar todas esas energías negativas. Son tres ingredientes que son la rosa, la lavanda y la miel. Todo eso mezclado. Si tú dices, no tengo rosa, bueno, pues ponle lavanda y ponle miel. De todos los elementos, el más importante es la miel. De todos estos tres elementos, el más importante es la miel. Si tú tienes otra flor que no sea una rosa, puedes poner esos pétalos. ¿Qué te aconsejo? Y esto no es ninguna tontería, es muy importante, ¿vale? Cuando tú vas a agarrar esa flor, pídele permiso a la planta. Pídele permiso a la planta porque es para un bienestar tuyo, es para tú estar bien, es para que te ayude y entonces luego ya agarras la flor, ¿vale? Y te haces este baño. Un segundo baño que es para vigorizar, para tener más energía y que tiene que ver con el jengibre. Sabes que el jengibre es un acelerador, lo que hace el jengibre es impulsar todo tu sistema, impulsarlo bien, no te pone nervioso, no te altera, pero lo que hace es por dentro, de hecho incluso cuando lo comemos, el jengibre lo que hace es acelerar el metabolismo. Pones el mismo balde de agua, pones agua tibia en este caso para que se pueda disolver un poquito mejor el jengibre, pones dos cucharadas de jengibre molido y metes los pies ahí y te quedas cinco minutos. No te digo más, cinco minutos de tu vida. Cinco minutos de tu vida y tu vida cambia, cinco minutos de tu vida y te sientes mejor porque está desestructurando tu vida realmente porque te está moviendo la energía, te la está canalizando mal, no te está dejando vibrar bien y no te está dejando de algún modo ser tú mismo, ser tú misma y estar en el estado que deseas porque esa energía está afectando y es muy importante que la muevas, que la coloques en el estado y en el lugar en el que debes colocarla. Estoy muy contenta que te haya gustado este tutorial, estoy segura que si empiezas a aplicar eso en tu vida vas a notar grandes cambios. Recuerda que todo lo que te cuento viene porque hace años empecé a investigar y a escribir la saga del latido que son mis cuatro libros, tus cuatro libros, que son cuatro herramientas básicas para tu cambio de vida, tu cambio de mentalidad, para que empieces de verdad a conectarte con tu verdadera esencia, a ir hacia adentro, a iniciar el camino del corazón y sobre todo a conocerte, a quererte, a amarte, a cuidar de ti y a darte todo lo que necesitas. La saga del latido te la mandamos a cualquier parte del mundo, es la saga viajera, está viajando a todas partes y además no solamente eso, está haciendo una comunidad enorme, hay miles de personas ya que están estudiando la saga y que están en todo el mundo, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en todas partes, y en España mucha gente también, mucha comunidad española. Así que tienes la saga a tu disposición para que puedas empezar a estudiar, a ir poco a poco aprendiendo, avanzando, confiando en ti, sabiendo que el mejor camino para el cambio de verdad es el camino interior, es ir hacia adentro, conocerte, quererte, amarte, respetarte, iniciar ese camino de descubrimiento y de despertar que te va a ayudar a que puedas ayudar tú también a otras personas a despertar después. Tienes abajo toda la información en el primer comentario y ahora ya sí me voy a empezar a despedir de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto, créete importante y la vida te tratará así, créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias de corazón. Soy importante.